Es momento de ir al espacio de opinión, hoy con el periodista Aurelio Ramos. No es justo, pero no se amarguen por ello, les dijo a los miembros de la comunidad harvardiana. Se refería a su interpretación de un profesor ficticio de Harvard en tres películas. Sin haber trabajado ni un poco, sin haber pasado tiempo en clase, sin haber entrado ni una sola vez en esa biblioteca, me gano muy bien la vida interpretando a alguien que sí lo hizo. Así es el mundo, niño, se expresó Tom Hanks e instó a los egresados que sean superhéroes en la defensa de la verdad. Que se resistan ante quienes la tergiversan en su beneficio porque la verdad es sagrada pero ahora se considera maleable. Para algunos, dijo, la verdad ya no es empírica, ya no se basa en datos ni en el sentido común y ni siquiera en la decencia. Fue un saludable y oportuno llamado de este formidable actor. Saludable porque veritas verdad es el lema de aquella universidad. Oportuno porque esa escuela presenta alta incidencia de los mismos vicios que aquejan a otras casas de estudios. Tan grave es la cosa que desde 2015 los estudiantes firman un código de honor en el cual juran respetar los valores de integridad académica. O sea, juran y firman no hacer trampas en exámenes, no inventar cifras ni apropiarse del trabajo ajeno, no plagiar pues. El código fue adoptado tras un escándalo, luego de que en un examen 100 estudiantes fueron investigados por fraude y 70 fueron sancionados. Además, una encuesta demostró que 9 de cada 100 alumnos reconocieron haber copiado en exámenes y 23 de cada 100 admitieron haber incurrido en deshonestidad académica. Estos datos aniquilan el prestigio de la universidad donde se formaron 8 presidentes gringos y de donde egresaron 3 presidentes mexicanos, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Además de numerosos integrantes de la élite mexicana, funcionarios, empresarios, periodistas, abogados. ¿Habrán estado estos egresados entre los tramposos, copiones, ladrones del trabajo ajeno? ¿Algunos de quienes critican en forma despiadada a la ministra Yasmín Esquivel? Con esta ventaneada debieran al menos tener la decencia de parafrasear a Tom Hanks. Así es el mundo. Muchas gracias.